Comenzó ayer la 17ª Semana Cultural de la Asociación de Viudas Turiaso. Hasta el domingo 24 de junio se sucederán las actividades... ...que ayer arrancaron con una conferencia en la Sala Albiana. Decenas de socias abarrotaron el local... ...para escuchar a la oncóloga Nuria Lainez... ...hablar sobre cómo perder el miedo al cáncer. Se encargó de presentar a la conferencia... ...ante la nueva presidenta de la Asociación de Viudas, Mari Gil... ...quien salió elegida en la última asamblea... ...con el apoyo masivo de las socias... ...algo que sin duda le da ánimo para comenzar esta nueva etapa. Bueno, pues sí, porque la mayoría de los votos fueron a mi nombre... ...y es que claro, ya me conocían porque llevo ocho años... ...en la Junta y en fin, no me ha quedado otro remedio... ...porque las cosas nadie quiere asumir los cargos... ...y se puede decir que es un cargo... ...y verdaderamente hay que estar todo el año pendiente... ...de cosas y cosillas que se hacen y tal. La nueva presidenta tiene claro... ...en líneas generales seguirá con las habituales actividades... ...de la asociación, aunque no descarta incluir novedades. Pues de momento ya es que no ha habido tiempo... ...porque esto ha sido hace unos días... ...y ahora pues Nolim está traspasando las cosas... ...yo ya lo conozco como digo... ...pero pues papeleos y libros y listas... ...y cosas que hay que arreglar siempre... ...y tener en cuenta... ...las actividades de todas maneras que se hacían... ...se seguirán haciendo... ...el centro se abre todos los martes y jueves... ...un día hay clases con un profesor... ...van bastantes señoras... ...que dicen las clases del recuerdo... ...y otro día es para hacer labores... ...lo mismo es para... ...por ejemplo que hemos colaborado ahora... ...con el rastrillo de manos unidas... ...se han llevado muchas cosas que se han hecho allí... ...desinteresadamente... ...y si no pues también algunas señoras para sus casas... ...unas a otras se ayudan a hacer cosas... ...la que no pues se pone a jugar a las cartas... ...o hablar simplemente o... ...de momento eso es lo mismo". Lo importante es mantener el objetivo... ...con el que se creó esta asociación... ...que es dar un punto de reunión... ...de encuentro y de entretenimiento... ...a las viudas de Tarazona y Comarca. Sí, por supuesto... ...de hecho yo cuando empecé a estar en la asociación... ...pues vi o supe... ...y lo he podido comprobar... ...que muchas de ellas se han hecho amigas... ...dentro de la asociación... ...porque a lo mejor incluso tenían costumbre... ...de ir con su marido a todo... ...y con otras personas... ...y ya estando en la asociación... ...unas con otras se han ido haciendo grupos... ...son muy amigas... ...y bien... ...y hay mucha colaboración por parte de todas y... ...sí... Hoy hay una nueva charla... ...cerca del patrimonio con Lola Zueco... ...de la Fundación Tarazona Monumental... ...el miércoles la semana continuará con juegos... ...concierto de piano y flauta el jueves... ...visita los claustros de la Catedral el viernes... ...y el domingo el colofón a esta Semana Cultural... ...bueno pues el domingo 24 terminamos la semana... ...con una misa en la Virgen del Río... ...que es una misa muy bonita... ...porque siempre hacemos homenaje... ...a las señoras que dentro de este año cumplen los 90... ...y todos los años hay... ...este año son tres, otros años son más, menos... ...y entonces se les osequia... ...con unas flores, una poesía, unas cosas... ...y después nos marchamos a comer a este año... ...al Hotel Las Brujas, otros años a otros sitios... ...y ya pues se termina así el curso, con esto. ¿Cuántas estáis ya? Pues de momento solemos estar a veces hasta 70, 80... ...este año está la cosa un poco más floja... ...pero ahora en este momento todavía están apuntando... ...más de 60 seguro que seremos, sí. Se dispondrá de un servicio de autobús... ...desde la Plaza de San Francisco... ...para facilitar el acceso al Hotel Brujas de Benítez. Vale, pues si alguien no me oye o algo no me entienden... ...me levantan, aquí estamos todas de casa, ¿vale? ...me levantan la voz, me dicen...